¿Qué es la ballena? Cada vez más y más presumida. Aquella ballena se pasaba todo el día en el fondo del mar frente a su espejo, ignorando a todos los que se acercaban educadamente tan solo para hablar con ella. Presumida se volvió la ballena que cada vez más se iba estropeando su carácter, adquiriendo una soberbia y un orgullo poco adecuado para convivir con los demás. —¡Soy el ser más precioso del mar! ¡La ballena más elegante y bella que jamás se ha visto! ¡Soy el ser más precioso del mar! —repetía y repetía una y otra vez la ballena presumida. De este modo, la ballena se alejaba cada vez más del resto de animales marinos, aislándose en su propio mundo lleno de egoísmo y arrogancia. Y así transcurrían días plácidos de la ballena, hasta que un día tuvo la mala suerte de toparse con unos pescadores que no dudaron en entender sus redes sobre ella. Tan grande era la red y tan fuerte la forma en que la ballena infravaloraba a todo el mundo, que sin ninguna dificultad consiguieron atraparla. ¡Qué afada estaba la ballena, que a pesar de su gran cuerpo, era incapaz de buscar la forma de liberarse de la red! Afortunadamente, todos aquellos seres vivos que la admiraban y le regalaban palabras bonitas cada día, fueron testigos de su captura y sin dudarlo se abalanzaron sobre la red hasta romperla y conseguir liberarla. La ballena quedó muy agradecida con la actitud de todos sus vecinos, entendiendo así los peligros del orgullo y del egoísmo, y aprendiendo a querer y a respetarlos a todos.